Hola amigos, es el tutorial para jugar eFootball con mando, empezamos Lo primero que tenemos que hacer es entrar al Play Store y descargar la aplicación Shooting Plus V3 Es esta de aquí Le damos click y la instalamos Una vez instalada le vamos a dar en abrir Nos va a salir automáticamente esto, le damos agree, determinar Acá nos va a pedir un permiso para sobreponerse a otras aplicaciones, activamos el permiso En otros celulares salen las aplicaciones aquí, buscan Shooting Plus V3, le dan click y activan el permiso de la misma forma Una vez hecho esto le damos atrás Aquí nos va a salir un permiso para acceder a las carpetas, le damos permitir y listo Acá en la esquina superior, en la parte de arriba nos va a salir dispositivo no conectado en letras rojitas Y esta abuela flotante sería para configurar el mando Ahora tenemos que prender el mando Para prender el mando se prende con la tecla Home, esta de aquí, y la tecla A, que es esta de aquí, la azul Presionamos al mismo tiempo de esta forma Ahí entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y automáticamente en dispositivos disponibles no va a salir el mando, le damos click Le damos en vincular Y listo, ya está conectado Una vez hecho esto le damos atrás Y automáticamente la aplicación va a reconocer al mando Una vez hecho esto Minimizamos Y abrimos el juego Abrimos el iFootball 2023 Que es el que vamos a configurar hoy El celular siempre lo tenemos que girar hacia la izquierda Que el botón de bloqueo queda apuntando hacia arriba Y lo colocamos en el mando Esta abuela flotante es para configurar Al igual que el botón Start Ustedes deciden cual usar, ¿no? Acá vamos a entrar Entramos directamente a un partido de práctica Para poder configurar los botones A los interesados en comprar el mando Los venden Perú Voy a dejar mi WhatsApp en la descripción de este video Aquí entro Ya entonces le damos a Extras Entrenamiento Entrenamiento libre Y partido de práctica Aquí vamos a presionar el botón Start O la abuela flotante para configurar Vamos a esperar que nos abra Ya estamos acá en el partido Entonces presionamos el botón Start Entonces presionamos el botón Start Como les dije Nos va a salir así Le damos a la segunda opción Que dice Nuevo Y automáticamente nos va a dar la palanca izquierda Cada vez que ustedes muevan un botón en la pantalla Va a salir al medio Entonces la palanca izquierda sería aquí, ¿no? Para mover el personaje A este le damos click Y le bajamos el ajuste de radio a 100 Para que no se nos buguee Ahora vamos a configurar los otros botones Por ejemplo, para dar pase Yo uso este aquí Lo presionan Salen la pantalla Y lo ubican aquí, ¿no? Para dar pase Para el pase por arriba El pase bombeado Yo uso el B Lo presionan A este botón le tenemos que dar click Deslizar hacia abajo Y darle acá en función de pantalla Esta opción Función de pantalla Y aquí le damos determinar Acá nos va a dar dos botones El B1 y el B2 El B1 lo ponemos acá en el centro Y el B2 acá en diagonal a la forita Para que simule el deslizamiento del dedo Que hacemos normalmente Ese sería para el pase bombeado, ¿no? Para correr voy a ponerle este El R1 Para el pase en profundidad Voy a ponerle el Y Y para el pase en profundidad Bombeado voy a ponerle Este cachito El L1 Lo presionan Le damos click Le damos acá en función de pantalla Determinar El número 1 le ponemos aquí Y el número 2 aquí arribita Para que deslice Y haga la función del pase bombeado En profundidad Bueno, para disparar voy a ponerle el X Este aquí, el rosado Lo ubicamos aquí Este sería para el disparo estándar Pero en caso que derramos realizar El disparo colocado O el disparo potente O el disparo sombreado Tenemos que deslizar hacia arriba Derecha, izquierda o abajo, ¿no? Entonces vamos a ponerle estas Las crucetas Entonces pondríamos la cruceta arriba Le damos click Deslizamos aquí Y función de pantalla Acá le vamos a poner la tercera opción Empezar a deslizar y detener Al presionar y soltar Está aquí Y le damos de terminar Entonces este sería para el El botón 1 Lo ponemos al centro Y el botón 2 Lo ponemos aquí arribita Este sería para Cuando deslicemos hacia arriba Ahora vamos a hacer hacia la izquierda Lo mismo Apretamos el botón Le damos click al botón Función de pantalla La tercera opción Determinar El botón número 1 Lo ponemos al centro Y el botón número 2 Hacia la izquierda Que sería para el disparo fuerte Me parece Ahora vamos a ponerle el abajo Lo presionamos Función de pantalla La tercera opción Determinar El botón número 1 Lo ponemos al centro Y el botón Número 2 Lo ponemos aquí abajito Ahora nos faltaría derecha Apretamos derecha Presionamos el botón Función de pantalla El tercer cuadradito Determinar Lo ubicamos aquí El botón número 1 Y el botón 2 Lo ubicamos aquí afuera Que sería hacia la derecha Bueno Ahí ya estaríamos Con una configuración básica Aquí nos falta un botón Que es como para Voy a ponerle el L2 Que es para Cuando se saca o algo Para que se presione aquí Bueno Ahí le damos guardar Determinar Esperemos a que guarde Una vez que haya guardado Ya podemos usarlo ¿No? Por ejemplo Con este Mogemos al El jugador Con este Damos pase El pase en profundidad Ahí está No salió mal Con este Corremos Y con este Presionamos Vamos a ver Si podemos hacer un gol Casi se va Uy no Se interceptaron El pase Vamos bien Ahí está Entonces como les dije ¿No? El botón normal de disparo Es este de aquí Y los otros Son estos cuatro ¿No? Que ahorita les voy a mostrar Cómo lo usamos Ah ¿Se acuerdan del L2 Que les dije? Era para esto Para cambiar vista Presionamos Start Si miren Lo había ubicado acá Mal Tiene que ir aquí Para que Cambie la vista Y lo publicamos bien Debemos guardar Determinar Y ya está Cuando lo presionemos Va a cambiar así Para poder Jugar con los botones ¿No? Ah ya miren Ahora les voy a enseñar El disparo Con las flechitas Que habíamos configurado ¿Se acuerdan? Por ejemplo Voy a disparar potente Me quitaron Vamos a recuperar el balón Ahí hizo el disparo potente ¿No? Y así Con cualquiera de los botones Pueden Este Ir probando ¿No? Por ejemplo Ahora voy a intentar Creo que hacia arriba Es el sombrero Ahí intenté sombrearlo Pero no llegó No estaba muy lejos Bueno amigos Eso es todo Gracias por el video Los interesados Me pueden escribir El whatsapp La venta de mandos Es en Perú Voy a dejar mi whatsapp En la descripción De este video ¿No? Vamos a ver Si podemos Patear desde aquí No Nos quitaron Bueno Eso es todo Gracias por el video Nos vemos en el próximo video Chao Chao Denle like Suscríbanse Ah Voy a mostrarles Los mandos Tengo en este modelo Y Este otro Los interesados Me pueden escribir El whatsapp Chao Chao Gracias por ver